Bienvenidos a otro nuevo video, ahora voy a cambiar las contrachapas de cerradura de puerta a mi camioneta Tengo las dos contrachapas, la usada que no sirve y la nueva que voy a instalar Y estas las voy a cambiar porque con la usada la puerta cierra bien pero tiene juego Además de que también se traba la manija, tanto la de afuera como la de adentro Al pasar por terrenos irregulares la puerta golpea Además también como cambié bujes, pernos y bisagras de puerta Si dejo la contrachapa usada se va a volver a colgar la puerta De vuelta se van a desgastar bien rápido los bujes y la bisagra Y es porque la contrachapa usada no trae este plástico que trae la nueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está perfectamente la diferencia entre la contrachapa usada que ya no sirve Tiene harto juego por eso la puerta golpea además de que con el tiempo se va a comenzar a caer Y con la contrachapa nueva que tiene el hule hay movimiento pero no tiene juego Y ya con eso la puerta no va a hacer nada de ruido Y como tiene el hule también le va a servir para sostener y que no se cuelgue la puerta La contrachapa es esta pieza que está aquí en el marco de la puerta Es de donde se agarra la cerradura para que la puerta se mantenga cerrada Esta pieza es de fierro y aquí tiene otra pieza que es de plástico Este plástico sirve para que la chapa quede bien ajustada y no quede juego entre la contra y la chapa Con el desarmador moví esta pieza que es como de gancho Si ven como se movió hacia abajo y hacia adentro Es exactamente lo que hace cuando cerramos la puerta Aquí queda digamos que atrapada o asegurada la contrachapa Como queda un espacio si la contrachapa se le acaba ese plástico que tiene Aquí va a haber juego y por eso luego la puerta está sonando Aquí pega sobre todo al pasar por terreno irregular Como se queda sin el plástico entonces la puerta está bailando Ya no hay ahí nada que digamos que soporte todo el peso de la puerta Y hay desgaste aquí en la bisagra que va del lado de la carrocería Los bujes, el perno, es cuando la puerta se empieza a colgar Y reemplazar estas contrachapas es bien fácil Como ven aquí ya las tengo insaladas Esta fue la que quité, como se le cayó todo el plástico Prácticamente esta ya no sirve para nada Aquí se ve la diferencia entre la que está buena y esta que ya se le cayó todo el plástico Hay que asegurarnos que sea exactamente la contrachapa para el modelo de la camioneta Obviamente en cuanto a la forma es exactamente igual porque es para el mismo modelo Esta que no tiene plástico no sirve para nada Aunque toda la base de metal esté buena Pero como no tiene plástico pues ya está de más traerla aquí instalada Esta pieza también se puede ajustar hacia arriba, adentro, abajo o hacia afuera Todo dependiendo de cómo esté la puerta Lo ideal es que tanto bisagras, bujes y pernos estén buenos Y también obviamente la puerta bien alineada Cuando ese plástico se empieza a caer lo ideal es cambiar inmediatamente las contrachapas Esto para prevenir que la puerta se siga colgando Porque si se le cae todo el plástico se va a acabar más rápido Tanto bisagra, pernos y bujes Si es mucho el tiempo que dejamos así la contrachapa También se va a empezar a desgastar todo este plástico blanco que se ve aquí en la chapa Lo que a final de cuentas nos va a salir más caro Cambiar la contrachapa y también la chapa Además del ruido, el traqueteo bien molesto que hace la puerta Y también se desajusta la cerradura por dentro Ya quedó bien limpiecito Y ahorita van a ver cómo la pieza que está por dentro tiene movimiento Eso es para que nos deje hacer el ajuste en la contrachapa Para ponerla es bien fácil Hay que presentarla aquí Ponerle los tornillitos y apretarlos hasta el llegue Y ya después ir revisando la altura de la chapa de la puerta Y en base a eso vamos a ir haciendo el ajuste en la contra Ya ven cómo con la contrachapa buena la puerta abre y cierra bien suavecito aquí desde la manija Y también es igual por dentro Cuando está mal también eso le afecta y se pone bien duro para abrir aquí desde afuera O también desde adentro Hay que tener cuidado al instalar la contra porque tiene posición Si ven cómo de este lado de afuera está como plana Y de adentro tiene como una punta Siempre la punta va hacia adentro Para alinearla es bien fácil Hay que tratar de que quede bien centrada aquí en dirección a donde está el gancho de la chapa Si ven cómo al primer ajuste que le di a la puerta ahí quedó En caso de que sientas que la manija está dura Tanto la de afuera como la de adentro Puedes ir ajustando, moviendo la contra Hacia adentro, hacia afuera, arriba, abajo También la inclinación Pero lo ideal es que quede lo más alineado posible Y al final nada más aprietas bien los dos tornillitos Cambié bisagras, pernos, bujes Alineé la altura de la puerta Y también cambié contrachapa Y ya con eso quedó bien ajustadita la puerta Ya no suena para nada Como ven no es difícil cambiar estas piezas Y la verdad es que sí es bien desagradable Cuando se le cae el plástico la puerta se empieza a colgar Además de todo el ruido y el traqueteo que hace la puerta Precisamente porque no ajusta aquí bien A diferencia de cuando están estas piezas buenas No hace nada de ruido la puerta Y también está bien blandita para abrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!